Ye 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 Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis ya tenemos un nuevo espacio para grabar y es que ya me he mudado, ya me he cambiado de casita, ya me he cambiado de chozo y bueno pues voy a estar aquí durante una temporada, no se si dos meses, cuatro meses la voy a dar muchas vueltas así que nunca se sabe pero bueno de momento vamos a estar aquí y me gusta mucho porque es muy blanco y tal quizá demasiado blanco, igual le vendría bien aquí un pedazo de póster de one piece así como cubriéndolo todo, pero bueno eso ya lo iremos viendo poco a poco En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? El vídeo de hoy es el primer vídeo de una serie de tres vídeos en los que vamos a hacer una ilustración sobre Venom, que va a salir la peli y digo, ojo, pues es un personaje que a mí me flipa y pues me apetece hacer una ilustración to guapa, así que vamos a hacer pues una ilustración to guapa. ¿Y por qué van a ser tres vídeos, vale? Porque vamos a dividir este proceso de esta ilustración en tres etapas, ¿vale? El primer vídeo será la primera etapa en la que vamos a trabajar con las referencias, vamos a ver cómo cogemos referencias, qué tipo de referencias, en función a qué cosas cogemos unas referencias u otras, y luego vamos a trabajar un poco con el personaje. Al ser un personaje conocido, al ser Venom, ¿vale? Pues vamos a trabajar un poquito haciendo bocetos de Venom, ¿vale? Para entender cómo funciona el personaje, su anatomía y demás cosas que vamos a ver a continuación, ¿vale? En el segundo vídeo trabajaremos ya un boceto definitivo y sobre ese boceto trabajaremos con una línea definitiva que la haremos en función de cómo nos interese para luego poder meterle color. Y, por supuesto, en el tercer vídeo vendrá la parte de color, de acabados finales, de efectos de todo tipo y de pues acabar la ilustración como Dios manda, hacer una ilustración to guapa. Así que esta va a ser la que conoceremos como la serie de Venom, ¡pum! Total, que eso es lo que vamos a ver. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo de hoy y empezamos con las referencias, vamos allá, ¡pum! Vale, pues vamos a ver cómo cojo yo mis referencias, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo lo hago y de dónde las cojo y todas esas cosicas que yo sé que queréis saber, ¿vale? Para empezar, yo todas las imágenes las cojo, o de Google Imágenes o de Pinterest, ¿vale? Estas imágenes las he cogido, ¿por qué? Pues por una serie de razones, ¿vale? Primero, porque aparezca el personaje, ¿vale? El personaje que es Venom, en este caso. Vamos a necesitar referencias de Venom porque es el personaje que vamos a trabajar, que es un personaje que ya existe, que la gente ya conoce y que tendremos que adaptarnos un poco al estilo que... no al estilo, a las facciones y al que sea reconocible, vaya, que no puedes dibujar a un Venom inventándote lo que el Venom tiene. Los ojos estos así chungos, los piños así afilados y una serie de características físicas, digamos, que lo caracterizan. Pues tenemos que hacer unos estudios que vamos a hacer más adelante con unos bocetos para trabajar un poquito y ver cómo sería el personaje, ¿vale? Lo segundo, el tema de la pose, ¿vale? Yo siempre cojo un montón de monigotes, de poses, de... por referencias, por ejemplo, el Hulk este con poses así tolocas. Además, me interesa este por el tema de la anatomía, que se ve muy bien todos los musculitos y cómo lo hacen. Además, está exagerado y me gusta bastante. Por aquí hay una imagen de Attack on Titans con distintas poses también, muy de anatomía y todo eso, que eso me va a ayudar. El que la propia pose tenga la anatomía especificada me va a ayudar luego para trabajar yo mi personaje, ¿vale? El color me gusta siempre tener tres o cuatro imágenes, por lo menos, que tengan un color parecido, que sea parecido al que yo quiero utilizar, vaya. En este caso voy a utilizar una gama de fríos, unos azules, que además en contraste con la boca y la lengua, que es un cálido, así rojito y tal, pues me va a dar un contraste súper guay y va a llamar un montón la atención hacia la cara del personaje y eso, pues básicamente, pues como es el personaje, que está hecho así por algo. Y luego, por último, el fondo, ¿vale? En tema de fondo voy a tratar de ser un poco pragmático con la vida y voy a intentar simplificar, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí el tema de los fondos como que me cuesta, como que me duele la vida y que me estresa y me descompensa los chakras, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un fondo sencillo. En esta imagen, por ejemplo, me gusta la sencillez de Umito, el temita este de la lucecita que entra por aquí, y la luna, ¡pum! Ya tienes ahí un fondo que funciona, ¿vale? Aquí tocitos de cosas que no saben muy bien lo que es, pero me gusta también. Yo mi idea es que el personaje esté como en la ciudad, ¿vale? Yo lo asocio a la ciudad esta, en la que está siempre el personaje, y voy a tratar de insinuar eso, que está en una ciudad, pero no voy a ponerme a dibujar edificios porque me puede dar un Harry loco y no es lo que queremos. Entonces, me gusta esta por el tema de que parece que hay una pared detrás, puede ser interesante eso, a lo mejor meter eso con una imagen más dinámica, meter trocitos de edificio para allá, o de roca, o fragmentos así como flotando y tal, para insinuar el tema ese de que está como en una ciudad y demás. Y me gustan todas estas que tienen así como un mito y una atmósfera como cargada y tal, densa, que también me da un poco ese rollo que me gusta, vaya. Y hasta aquí estas cosas, ¿vale? Yo esto siempre lo ordeno así en plan popurrí según las voy cogiendo y demás, pero hay gente que se las ordena en plan, pues por aquí las de pose, por aquí las de color, por aquí las de iluminación, por aquí no sé qué. Cada uno tiene su método, a mí me gusta así porque es como ¡pum! Una hostia para la vista y información directa al cerebro y no sé, me gusta, no me gusta ponerme a ordenar cosas y tal, me gusta verlo así del tirón. Entonces, yo en tema de iluminación no he puesto nada, pero por ejemplo sé que me gustan los contraluces estos que tiene esta imagen de aquí, por ejemplo, que todas lo trabajan mucho, porque al ser una imagen que va a estar como en penumbra y demás, el tema de los contraluces estos va a quedar muy bien para separar la imagen del fondo y para hacer unas, para darle volumen y demás y no sé, voy a intentar trabajar cositas como esa, ¿vale? Y bueno, por último, en tema de estilos, ¿vale? Yo me he hecho una página aquí aparte donde he cogido referencias de mucha peña que me mola, ¿vale? Richard Anderson, que es un tío que me flipa, que lo descubrí no sé ni dónde, pero que, vamos, lo vi y flipé, porque tiene unas texturas y unos trabajos de pinceles, de texturas, de acabados así en plan super sueltos y tal, que me flipan, tanto los personajes como pues en las escenas tochas y los wallpapers, los artworks tochos tochos, me flipan, me gusta cómo trabaja las selecciones y demás y bueno, pues es una referencia que a mí personalmente me flipa. Ross Draws, que seguro que le conocéis todos, que bueno, pues eso, tiene su canal de YouTube y ya le conocéis todos y bueno, pues me flipa. En tema de color, en tema de texturizado también de los pinceles, de cómo trabaja zonas muy sueltas y zonas más suaves y demás, me gustan mogollón las luces que mete, voy a intentar meter eso, el tema de luces, a lo mejor para un contraluz que me separe el personaje y demás, como hemos dicho antes. Ahmed Aldori, que es un tío que para mí es un dios también, me flipa cómo trabaja el tema de los personajes, las proporciones y demás, también las lucecitas y eso, si os fijáis, esta gente trabaja mogollón las luces y a mí personalmente es una cosa que me flipa y que voy a intentar trabajar bastante potente. Mi Ore, que es una chica que sigo desde hace tiempo, pero lo que está haciendo últimamente me flipa, ¿vale? A nivel de pincelada, de textura pictórica y demás, me encanta, las proporciones también me gustan un montón, pero es eso, me gustan un montón los acabados así como de fantasía extraño, de pincelada y tal, me encanta y es una referencia ahora mismo brutal para mí. Y luego imágenes mías antiguas, ¿vale? Estos son trabajos que hice yo para mi trabajo de fin de grado y que básicamente pues era eso, probé a hacer los texturizados, a probar algunas iluminaciones así un poco locas y tal, a un nivel bastante chungo, la verdad, o sea, a ver, está bien, pero ahora mismo cambiaría mil cosas. Y bueno, acabados muy orgánicos, con texturas de pinceles así súper locas, con cositas de selecciones también y nada, eso, al final conseguir algo pictórico y tal, que sea a mí un poco el rollo que me gusta, trabajar la iluminación, esas cosas, bueno, ya lo que ya hemos dicho. Y pues vamos a estudiar un poquito a nuestro personaje. Vale, pues vamos a ponernos con los bocetitos de Venom, los bocetines buenos, ¿vale? En estos bocetos lo que vamos a hacer es aprender, ¿vale? No vamos a intentar conseguir un resultado genial, un resultado súper acabado, con un sombreado súper mega chulo, con un no sé qué y un no sé cuánto, na. En estos bocetos voy a trabajar simplemente a línea, voy a trabajar y aprender, voy a intentar aprender en estos bocetos, ¿vale? Entender el personaje, la clave de estos bocetos es esa, ¿vale? Entender cómo funciona el personaje, qué proporciones tiene, qué proporciones pueden funcionar, qué anatomía tiene, qué detalles tiene, cómo son los colmillos, cómo son los ojos, cómo son cada cosa, ¿vale? Porque como he dicho, Venom es un personaje que ya la gente conoce y tú tienes que tratar de hacer algo que se parezca a Venom y a lo mejor llevártelo a tu estilo y hacer tu movida, pero tendrás que respetar una serie de patrones y para ello pues tendrás que entenderlos, ¿no? Entender, ah, pues Venom tiene la lengua así toloca, los ojos tienen como un poco esta forma rara y esa serie de cosas que pues tendrás que ver cómo llevártelo a tu estilo y cómo respetar que se entienda que es el personaje. Yo en este caso en concreto pues me he ido un poco por las ramas porque al final le he acabado metiendo un poco de sombreado y tal en la boca y demás, pero es que no es necesario, ¿vale? Esto es que yo y bueno, yo creo que a vosotros os pasa que estéis viendo el dibujo y dices Joder, pero esto con un poco de sombrita quedaría todo guapo o si le meto aquí y tal o le repaso el no sé qué va a quedar tal pero en este caso es totalmente innecesario, ¿vale? Porque esto es para aprender y si quedan bocetos pues medio feos pues tampoco pasa nada, ¿vale? Lo importante es hacer unos bocetos rápidos y entender el personaje para poder seguir trabajando. También estaría bien hacer bocetos incluso de temas de paleta de color, ver cómo vas a trabajar los colores o cómo vas a trabajar los contrastes con un boceto en grises o cosas así, pero bueno, yo a eso me voy a meter de cabeza ya con la ilustración ahí a pelearme y demás y simplemente voy a centrarme en trabajar eso, a línea para entender el personaje, para entender las distintas proporciones y demás y además si os fijáis voy a trabajar estilos de Venom diferentes, ¿vale? Con gestos distintos, perspectivas diferentes y además estos están trabajados todos a partir de fotografías, ¿vale? O de dibujos de otra gente o de todas esas referencias que hemos cogido voy a trabajarlos y además he intentado trabajarlos todos, que cada uno tenga un estilo diferente como por ejemplo el de ahora que tiene un estilo mucho más realista en el sentido de que no tiene la boca ahí desfigurada ahí desencajada y la cabeza es como más redondita, más humana y demás y entonces estoy probando distintos estilos, ¿vale? Como veréis también luego voy a probar también estilo cómic que es un poco el rollo que más le quiero dar, pero me gusta trabajar distintos estilos para entender todas las formas de trabajar este personaje, qué distintas formas de trabajarlo se pueden funcionar a pesar de estar cambiando cosas, ¿no? Porque en estilo cómic a lo mejor estás cambiando ciertas proporciones pero sigues entendiendo que es el personaje, a lo mejor en estilo realista no estás exagerando tanto la boca pero sigues entendiendo que es el personaje, entonces saber que todas esas variaciones se pueden hacer y seguir entendiendo el personaje me van a ayudar a mí a poder llevármelo luego a mi estilo y poder hacer ciertas variaciones que a mí me interesen para adaptarlo un poco a mi movida y demás y bueno, pues eso, al final ese estudio, ¿no? Conocer, saber qué funciona y qué no cómo funcionan cosas en este personaje, cómo no funcionan y por ejemplo en este último pues estudiar un poco la anatomía, ¿vale? Entender cómo puedo trabajar una anatomía masculina que no estoy tampoco muy acostumbrado a trabajar y cómo puedo trabajar a lo mejor en estilo cómic que es un poco el rollo que le quiero dar y pues al final también soltar la mano, empezar a practicar ese rollo porque en cuanto sueltas la mano y estás practicando un par de veces o tres al final luego te sale del tirón y eso es igual con la anatomía que con los rostros, que con los edificios que con cualquier cosa, con cualquier dibujo igual que con el deporte, ¿no? si tú calientas un poquito antes, pues luego el deporte lo haces bien pues con el dibujo lo mismo, ya lo dije hace un par de vídeos necesitas hacer esto, un calentamiento previo practicas cositas de anatomía, pruebas cosas practicas, practicas, pruebas, pruebas y al final luego la ilustración te sale pues del tirón porque ya tienes claro lo que quieres hacer, tienes la mano suelta y tienes entendido toda la movida vaya, este sería el resultado de estos bocetines de entendimiento y de aprendizaje pues nada chicos, hasta aquí este primer vídeo de la serie de Venom que como ya os he dicho antes va a haber otros dos vídeos más, van a ser tres vídeos en total así que la semana que viene tendremos el siguiente vídeo en el que ya demos un boceto definitivo y trabajaremos lo que sería un poco pues la línea definitiva a partir de la cual vamos a trabajar el color, ¿vale? lo iremos viendo ya en el próximo vídeo nos vemos la semana que viene, espero que os haya gustado mucho este vídeo si os ha gustado este vídeo dadme un buen like caso hay para arriba si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices chicos, un besazo ¡Mua!